Bienvenidos a cocinando con Salad Master. Hoy les tenemos una mega receta. Vamos a hacer carnitas en nuestra olla eléctrica, la conocida MP5, multi-purpose de 5 cuartos. Muy bien, acuérdate que tus ingredientes los encuentras en la cajita de descripción y lo que tenemos es un trozo de carne de cerdo, que lo conoces como carnitas, es de 3 libras. Aquí le hemos añadido o lo hemos bañado con un sazonador delicioso que es chili pepper, orégano, comino, sal y pimienta. Una vez que ya tengas todos esos ingredientes, vas a marinar muy bien tu trozo de carne de cerdo y en la olla eléctrica totalmente fría, en la parte de abajo, vamos a ponerle una cebolla picada en cuadritos. Si tienes jalapeños, este es el momento de ponerlos también junto con la cebolla en trozos, todavía no los cortes. Ya después añades tu trozo de carne, vamos a añadirle un cuarto de taza de jugo de limón, media taza de jugo de piña, seis ajos. Lo tapas a la temperatura 200 por un aproximado de tres horas. Ya después de tres horas, mira qué delicia. Esta es una receta que la puedes usar para hacer unas tostaditas, para hacer una torta de carnitas deliciosa. La puedes acompañar de mil maneras. Sé que les va a encontrar. Por favorcito, suscríbanse a nuestro canal y compártenos con tus amigos. Gracias.